Muy buenas enferebros, ¿qué tal estamos? El vídeo de hoy viene a raíz de una pregunta que me ha hecho una seguidora del canal y es la siguiente ¿Se puede poner una inyección intramuscular a alguien anticoagulado o antiagregado? La verdad que la pregunta me ha parecido muy interesante, ya que es una duda muy frecuente y más en estas fechas pre-campaña vacunal. Voy a hablar en general de los anticoagulantes y luego haré una pequeña reseña a los antiagregantes. Bueno, como es de esperar, la evidencia al respecto de los anticoagulantes que se puede encontrar es escasa. La mayoría de guías clínicas e incluso las fichas técnicas indican que la vía intramuscular no se debe utilizar por riesgo de hemorragia. Pero en la práctica clínica muchas veces los compañeros médicos nos piden que administremos inyecciones intramusculares a personas anticoaguladas. Es más, a mí me ha pasado muchas veces. Siempre hay que valorar el riesgo-beneficio y por tanto si es posible es mejor curarse en salud y si hay más opciones se recomienda evitar esta vía y elegir otra. Pero ¿qué pasa por ejemplo con la vacuna de la gripe? Normalmente para las personas anticoaguladas suelen mandar una vacuna especial para vía subcutánea. Pero por ejemplo, la temporada pasada en el centro donde estaba trabajando el servicio nos dijo que se podía administrar la misma vacuna por vía intramuscular también a las personas anticoaguladas. Vamos a ver entonces qué información he encontrado al respecto. Hay dos estudios bastante antiguos realizados a personas en tratamiento con warfarina en los que se concluye que la eficacia de la vacuna a nivel intramuscular y subcutáneo no difiere mucho y que la aparición de complicaciones como hemorragias posinyección intramuscular no son frecuentes. Otros estudios algo más recientes, uno de 2008 y otro de 2017, que os dejaré en la bibliografía de la página web, también concluyen que no hay mayor riesgo de complicaciones al utilizar la vía intramuscular durante la vacunación. Eso sí, se recomienda administrar la vacuna en la zona deltoidea. Esto seguramente sea porque hay menos riesgo de pinchar un vaso grande, lo cual si sucede puede producir un sangrado mayor. Una buena idea es que si se va a inyectar por vía intramuscular a una persona en tratamiento anticoagulante, porque no tenemos más opciones, previamente, si hay posibilidad, le hagamos un INR, ya que así podremos valorar mejor el riesgo-beneficio del tratamiento. Aún así, si se puede, evitar la vía intramuscular. En el caso de los antiagregantes, el mismo estudio de 2017 que comentábamos antes, concluyó que en un principio no hay contraindicación para utilizar la vía intramuscular. Vuelvo a resaltar que la bibliografía es escasa y no de mucha calidad, ya que son muestras pequeñas. Por ello hay que tratar esta información con cuidado y no de forma dogmática. He visto en algún caso que se puede valorar la suspensión puntual de los anticoagulantes o antiagregantes para la administración de terapias intramusculares. Pero como llevamos comentando todo el vídeo, siempre según riesgo-beneficio. Pues nada más que añadir, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.